¡Suscríbete al canal! ...que tristemente el actual comisionado llegó a tal grado de señalar, ha litigado por la prensa y ha señalado en una ocasión, en el 2011, señalaba que todos los jueces de Guatemala éramos corruptos. Al señalar que todos los jueces de Guatemala éramos corruptos, incluía jueces de paz, jueces de primera instancia, magistrados de sala, corte suprema y corte de concepción, porque todos tenemos la calidad de jueces. Realmente una acusación sin fundamento, porque hay jueces y juezas especialmente, por los que yo como juez, como abogado, podría meter las manos al fuego, que son íntegros. Hay señalamientos contra ciertos jueces, pero la mayoría de jueces guatemaltecos son jueces honestos. Son jueces que cada día en su quehacer diario dictan sus resoluciones con estricto apego a la ley y con absoluta independencia, no importando qué sujeto procesal tiene enfrente y en contra de quién o a favor de quién va a salir una resolución. Es por ello que yo respondí a esos señalamientos y a otros que no recuerdo en este momento, pero están documentados en los medios de comunicación que han cubierto esos señalamientos y las respuestas que yo di en mi calidad de presidente. A raíz de eso, lamentablemente y tristemente, se viene dando la cantidad de acusaciones, argumentando que yo externeo opinión al hacer señalamientos y contra él, y yo toda la vida nací, se me callé al presidente, perdón, de la asociación de jueces mental, ya está plenamente establecido en los tres amparos, que fue confirmado, pero en las tres acusaciones, en las cuales yo no acepté que esas causales fueron confirmadas y declaradas como consecuencia, no aceptadas por mí, confirmado por la sala jurisdiccional, y un último amparo confirmado por la Cámara de Amparo del Ente de Juicio, además he exterminado opinión. En esa índole, hay que hacer ver desde todos estos conocimientos que en el mes de diciembre, la Comisión Intervención contra la Impunidad en Guatemala, presentó una denuncia contra 18 jueces, a los que les llamo jueces de la impunidad, entre los cuales estoy yo, precisamente, uno de los jueces, 18 jueces señalados, precisamente por resoluciones que yo he dictado dentro de este proceso, con estricto apego a la ley, y como lo he dicho en unas ocasiones, no me importa quién es la parte que le llamo, no me importa con respecto quiénes son los indicados, no me importa quiénes son los abogados, tampoco quién es el agente fiscal o los agentes fiscales, yo he tratado de dictar mis resoluciones, con un estricto apego a la ley.